Techi trabaja la parte energética que estamos viendo ahora, que es lo que es chico, pero también tiene la parte marcial. Vamos a hacer un poquito de la forma 8 para que vean que es Techi y si viene después hace un poco el brillo con esta, para que vean la parte marcial. ¿Bien? Fácil, yo sabía que. Fácil, ¿no? ¿Sabías, no? ¿Qué es junto? ¿Saluda? ¿Firme? ¿Sí? Y a Erika 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 Enjoy. Ver. U. Chi. A. Tierra. Salgo. Salgo. Y. Bueno, vamos a ver un poquito de Tai Chi. Bueno, explicá la diferencia del chincón.